América del Sur se tambalea al borde de un conflicto armado de gran envergadura por primera vez en más de 75 años. Venezuela sostiene que la región Esequibo de Guyana fue tomada ilegalmente cuando se estableció la frontera hace más de un siglo. El presidente Nicolás Maduro ha hecho una serie de anuncios que sugieren que su gobierno planea anexionarse el territorio situado al oeste del río Esequibo, por la fuerza si es necesario. Se está construyendo una nueva pista de aterrizaje para permitir operaciones militares y se están creando nuevos proyectos de viviendas para reforzar la influencia local. Además, Venezuela reclama un espacio marítimo especial que divide en dos las aguas de Guyana. Estas aguas tienen petróleo y mucho, pero están situadas muy lejos de Venezuela. ¿No estaría bien que Caracas tuviera el control de la región del Esequibo? Sin duda, la situaría más cerca del petróleo. Francamente, lo único chocante de la reivindicación venezolana sobre la soberanía de Guyana es que no se haya producido antes. En cualquier caso, Guyana ha puesto a su ejército en estado de máxima alerta, la fuerza aérea estadounidense está realizando ejercicios de vuelo a la vuelta de la esquina, y Brasil ha desplegado su ejército en las zonas del interior cercanas. La disputa tiene a muchos en vilo, porque cuando el petróleo está en juego, una pequeña molestia como el derecho internacional no se interpondrá en el camino. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. Hogar de franjas de selva amazónica, la región del Esequibo tiene aproximadamente el tamaño de Grecia, y es rica en yacimientos minerales como oro y cobre. Está situada al oeste del río Esequibo, y en ella viven aproximadamente 128.000 personas, lo que supone alrededor del 16% de la población total de Guyana. Sin embargo, los libros de texto venezolanos y los mapas gubernamentales marcan el Esequibo como territorio en disputa, y lo han hecho desde la década de 1960. Pero las raíces de esta disputa se remontan a un siglo atrás, cuando las potencias coloniales gobernaban la zona. España en el caso de Venezuela, y Gran Bretaña en el caso de Guyana. En aquella época, España y Gran Bretaña aún no habían acordado la frontera entre sus colonias, pero existía un entendimiento general de que debía seguir el río Esequibo. Sin embargo, el descubrimiento de oro, el encargo de exploraciones cartográficas y la política en Europa complicaron un poco más las cosas. Así que, cuando Venezuela declaró su independencia, heredó la disputa territorial. Más tarde, en 1899, árbitros de Gran Bretaña, Rusia y Estados Unidos decidieron que el territorio pertenecía a Guyana, que entonces era colonia británica. Venezuela, sin embargo, alegó que la decisión no era válida, porque estuvo ausente durante las negociaciones, y en su lugar, su parte estuvo representada por Estados Unidos. Los legisladores venezolanos afirmaron que los árbitros habían conspirado para engañar a su país y despojarlo de las tierras, y las pruebas aportadas décadas después revelan irregularidades legales. Así pues, la reclamación de Venezuela no es totalmente inventada. Tiene razones válidas. En cualquier caso, tras algunos intercambios diplomáticos, en 1966 se alcanzó un nuevo acuerdo que reconocía el esequivo como región en disputa. Se asignó a las Naciones Unidas la resolución del caso, pero nunca se llegó a nada. Guyana, por su parte, afirma que el acuerdo inicial de 1899 es legal y vinculante, y ha llevado el caso ante el Tribunal Internacional de Justicia, que en cierto modo votó a su favor, o al menos a favor del estatus quo existente. Pero unos cuantos tecnicismos no han impedido a Caracas reclamar unas tierras que muchos de sus ciudadanos consideran suyas desde hace mucho tiempo. Así pues, a principios de diciembre, el gobierno inició un referéndum para afirmar su soberanía sobre la región del esequivo. Alrededor del 95% de los votantes venezolanos aprobaron la reivindicación. Dicho esto, el referéndum está empapado de polémica. El Consejo Nacional Electoral dice haber contabilizado más de 10 millones de votos, pero eso significaría que votaron a favor del esequivo más personas de las que votaron a favor de Hugo Chávez cuando fue reelegido en 2012. Además, la votación fue seguida inmediatamente por redadas masivas contra quienes supuestamente se oponían a la anexión. Así que sí hay controversia. Tampoco está claro cómo Caracas hará cumplir el resultado de la votación. Sudamérica no ha visto un conflicto territorial en más de 75 años. ¿Será Venezuela quien rompa esa racha? En relación con esto, Guyana considera el referéndum como un paso hacia la anexión y la votación tiene en vilo a sus residentes. Justo después del referéndum, Maduro propuso una nueva ley para prohibir a todas las empresas venezolanas hacer negocios con Guyana. Y ahora, el ejército venezolano está construyendo una pista de aterrizaje en La Camorra, cerca de la frontera con Guyana, que podría resultar útil cuando se lleven a cabo operaciones logísticas para anexionarse el esequivo. También en las cercanías, Venezuela está construyendo nuevas viviendas para los habitantes de la zona, que podrían utilizarse como punto de lanzamiento de nuevas incursiones en el territorio de Guyana. Un conflicto armado es ahora más probable que antes. Sin embargo, invadir realmente la región del esequivo sería una misión imposible. La zona es literalmente una jungla y se niega a ser domesticada. Faltan infraestructuras viarias, así como núcleos de población. Los vehículos blindados se quedarían encallados y la logística se atascaría rápidamente. Invadir por río tampoco es una opción viable, ya que no es lo bastante profundo, ni siquiera para una armada de aguas interiores. En general, la densidad de la jungla hace esencialmente imposible cualquier operación militar de envergadura. La única carretera asfaltada que va de Venezuela a Guyana pasa por Brasil, y los brasileños han desplegado unos 600 soldados y vehículos blindados en la frontera norte para asegurar sus infraestructuras. Una invasión a gran escala no es viable. Técnicamente, Venezuela podría realizar un asalto anfibio y desembarcar en Georgetown y luego obligar a Guyana a ceder la región del esequivo. Pero si intervinieran la armada británica o la estadounidense, el plan venezolano se desmoronaría más rápido que un castillo de arena en marea alta. Guyana no tiene fuerzas militares de las que hablar. Sus 4.150 soldados son demasiado pocos para asegurar la frontera terrestre, y mucho menos para luchar contra Venezuela. Así pues, Maduro podría jugárselo todo al esequivo, y si gana, ganará a lo grande. La cuestión sobre la disputa del esequivo es que en realidad no se trata del esequivo, sino de lo que hay frente a su costa. En 2015, parcialmente dentro de la zona económica exclusiva de Guyana, ExxonMobil descubrió un yacimiento que contiene al menos 11.000 millones de barriles de crudo, una suma por la que merece la pena luchar. Poco después del descubrimiento, el valor económico del esequivo se disparó. Guyana empezó a bombear petróleo en 2019, y la producción alcanzó los 278.000 barriles diarios en 2022, lo que se tradujo en un crecimiento del PIB del 57%. Asimismo, se espera que Guyana siga siendo una de las economías de más rápido crecimiento, con tasas de crecimiento de dos dígitos en los próximos años. El país va camino de convertirse en la nación más rica de Sudamérica per cápita. Desde su recién descubierta riqueza, miles de millones de dólares han afluido a la capital. Guyana ha aprovechado el nuevo dinero y ha puesto en marcha importantes proyectos de infraestructuras. Está construyendo su primer puerto de aguas profundas y desarrollando nuevas instalaciones energéticas para duplicar su producción nacional de energía. Mientras tanto, a escala internacional, Guyana ha firmado acuerdos para vender petróleo a China, Qatar, Malasia y posiblemente India. De forma lenta pero segura, Guyana está pasando de ser una nimiedad geopolítica a una nación en desarrollo con un futuro aún más prometedor por delante. Sin embargo, gran parte de este proceso se ha producido para consternación de la vecina Venezuela. El país posee el mayor volumen de reservas probadas de petróleo de la tierra, superando incluso a Arabia Saudí. Sin embargo, en los últimos años, la hiperinflación ha paralizado la capacidad del gobierno para invertir en la producción y ha desencadenado una crisis económica. Como consecuencia, la producción de petróleo está en declive y lo ha estado durante algún tiempo. En el mismo año en que Guyana descubrió petróleo, la producción de Venezuela cayó de 2,5 millones de barriles diarios a apenas un millón en la actualidad. Si las cosas siguen a ese ritmo, la producción de petróleo de Guyana superará a la de Venezuela dentro de una década. Para el gobierno de Maduro, nada podría ser más humillante. La hiperinflación también ha hecho mella en el estado socioeconómico de Venezuela. Según el Fondo Monetario Internacional, el país sufrió este año el mayor aumento de precios al consumo del mundo, con una inflación que alcanzó el 360%. No es sorprendente que la aprobación pública de Maduro sea baja y que la corrupción siga carcomiendo la capacidad del gobierno federal. Está claro que Maduro necesita una victoria política desesperadamente. El Esequibo podría, por tanto, ofrecer una salida a este lío socioeconómico. Si Venezuela se hiciera con la región, podría reclamar la riqueza marítima que se encuentra en la zona económica exclusiva de Guyana. Un tecnicismo, sin embargo, es que gran parte del petróleo de la costa de Guyana se encuentra en el este, lejos del punto de equidistancia marítima del Esequibo. Así que, para reclamar el petróleo que se encuentra al este, Venezuela amplió unilateralmente su frontera marítima con Guyana, creando un espacio denominado Zona de Defensa Integral Marítima del Atlántico. Esto divide convenientemente las posesiones marítimas de Guyana y reduce las reclamaciones guyanesas sobre la plataforma continental en alta mar. Venezuela no es parte de la Convención de la ONU sobre el derecho del mar y no reconoce la frontera marítima trazada internacionalmente con Guyana. Así pues, es discutible si la reivindicación marítima de Venezuela constituye una violación del derecho internacional, pero de todos modos, es un pésimo acuerdo para Guyana. Incluso si la reivindicación territorial y marítima de Venezuela fuera mera retórica política y no se produzca nunca ningún enfrentamiento, seguirá siendo útil para el gobierno de Caracas. Al reclamar oficialmente la región, Maduro refuerza las credenciales de su Partido Socialista Unido y tacha a la oposición política de desleal y antipatriota. Se mire como se mire, Maduro ganará votos políticos instigando un conflicto, que le vendría muy bien para las elecciones presidenciales previstas para el segundo semestre de 2024. Por otro lado, un conflicto de esta magnitud va más allá de Venezuela. Estados Unidos está distraído y al límite de sus fuerzas debido a las hostilidades en Ucrania e Israel. Estos espacios de batalla en curso dificultan que Washington se ocupe de un nuevo frente geopolítico en Sudamérica. Rusia, China e Irán serían los primeros en beneficiarse de una operación militar estadounidense contra Venezuela. Putin también resulta ser un estrecho aliado de Maduro. Venezuela ha adquirido a Rusia material militar por valor de más de 12.000 millones de dólares, contabilizados hasta 2011. Es probable que esa suma sea mayor ahora, y se sabe que ha incluido sistemas de defensa antiaérea S-300, lo que convierte a la defensa antiaérea de Venezuela en la mejor de Sudamérica. Putin también ha ayudado a Maduro a consolidar el poder en Caracas, dándole a este credibilidad política, aunque solo sea eso. Así pues, Rusia podría intentar presionar a los venezolanos y persuadirles de que podrían salirse con la suya con una operación de apropiación de tierras en este momento. Un nuevo frente geopolítico sería desastroso para Estados Unidos. Por muy poderosa que sea la US Navy, solo dispone de un número limitado de grupos de combate de portaaviones para su despliegue. Y cada redespliegue se hace a costa de un statu quo en otro lugar. Así pues, Washington debe priorizar sus batallas, y puede que no merezca la pena luchar contra Venezuela. Pero por otra parte, el petróleo y las intervenciones militares forman el cóctel favorito de los políticos estadounidenses. Esto ha sido Historia Geopolítica con Rafael González. Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi independencia informativa. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.